Música Bajacolán es un municipio principalmente agrícola, por lo tanto dependemos en gran parte de la agricultura y producción de las tierras. La actual administración municipal y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario han detectado varios factores que han detenido el progreso de nuestro ejido. Es por ello que han elaborado un ambicioso proyecto el cual explicaremos a continuación. Música Para la exitosa tecnificación de nuestro campo se requiere combatir el problema de desatención desde el fondo. Música Para ello se plantean cinco etapas con las cuales se pretende arrendar a los productores, mejora, tecnificación y eficiencia en su laboral agricultura. Música La irregularidad en la distribución del agua afecta a la mayoría de los agricultores, aumentando el costo económico y el tiempo para realizar esta labor. Para ello se contempla el proyecto de cárcamos de bombeo, que incluye estructura, paso de agua subterráneo, bomba vargueña de 12 pulgadas y líneas de PVC de hasta 10 pulgadas con diferentes longitudes en cada caso. Cárcamos dentro del proyecto. Un total de 19 cárcamos distribuidos en el ejido beneficiarán aproximadamente a 1,109 hectáreas de cultivo, con una longitud de tubería de 31,400 metros cuadrados. El Saltillo, el Mesquite, el Buterreño, el Río, el Monte, el Carrizo, la Lagunita y las Pajitas, son zonas donde se implementarán los cárcamos de bombeo para el beneficio de todo el ejido. Líneas de conducción dentro del proyecto. Las líneas de conducción de PVC con unos pequeños cárcamos móviles tendrán longitudes diferentes y beneficiarán hasta 528 hectáreas de cultivo, con un total de 28 líneas de conducción. Si junto con la primera etapa del proyecto realizamos una ampliación de los sistemas de irrigación parcelaria, incluyendo sistemas de riego por goteo o microaspersión, riego de aspersión, aumentaremos enormemente el ahorro en volúmenes de agua, costo y rentabilidad de los cultivos. Esta etapa incluye en total 19 sistemas de riego, repartidos en 16 sistemas por goteo, 2 sistemas de aspersión y un sistema de microaspersión, beneficiando a 110 hectáreas. En el ejido de Pajacuarán, existen zonas que tienen acceso al agua por medio de canales, con pozos profundos, con sus respectivas concesiones. Dichas zonas tienen una excelente calidad de tierra y son aptas para incluirse en los proyectos de agricultura protegida. Entre los grandes beneficios de la agricultura protegida, se encuentra el aumento en la producción de productos de hasta 5 veces en relación a la producción a campo abierto. Ejemplo, 70 toneladas de producto a campo abierto contra 350 toneladas de producto en agricultura protegida. Macrotúneles, casa sombra e invernaderos necesarios para la producción en cualquier época del año. Se tienen contemplados 36 hectáreas para macrotúneles, 12 hectáreas para casa sombra y 4 más para invernaderos. Siendo Pajacuarán uno de los más grandes productores de granos en la zona, no posee un solo sitio para acopiarlo. Año con año, el productor está expuesto a los intermediarios del estado de Jalisco. Considerando la producción local de maíz que se cultiva en el municipio en 4.000 hectáreas, con una producción promedio de 4.5 toneladas por hectárea, la producción total se sitúa en 18.000 toneladas. La pérdida anual calculada es de alrededor de 12.8 millones de pesos, por el bajo valor que le dan los intermediarios, solo al maíz. Si a esto agregamos otros granos como el sorbo, el trigo, cártamo y garbanzo, la pérdida aumenta. De aquí surge la necesidad de contar con un centro de acopio aquí en Pajacuarán. El proyecto del centro de acopio incluye bodega mínimo para 10.000 toneladas, zona y equipo de carga y descarga, transportadores y acondicionamiento de granos, 1.000 toneladas diarias de descarga, 500 toneladas de carga en trampa. La pérdida anual calculada es de alrededor de 12.000 toneladas, zona y equipos de carga en trampa. Y la producción que realiza de todo tipo de productos del campo, es prescindible pensar en una empresa que le dé valor agregado a nuestros productos, cree más empleos y estabilice la economía de la zona. Se planea una empresa con una capacidad mínima de operación de 40 toneladas diarias, cantidad relativamente pequeña, pero que sin embargo significa una inversión de alrededor de 20 millones de pesos para la puesta en marcha. Finalmente, el productor gana aproximadamente 10% más en insumos y evita la pérdida de hasta un 20% en la venta de sus granos. Conclusión Considerando la serie de proyectos propuestos y la puesta en marcha de los mismos, sería un cambio radical en nuestra manera de vivir de nuestro campo. Pajacuarán es actualmente un municipio promedio, pero con un campo olvidado, devastado por el abandono e indiferencia de las autoridades ejidales y municipales pasadas. Con este proyecto, Ejido Modelo, se espera dar ese paso tan contundente que nos situaría en el camino de la agricultura próspera y progresista, capaz de generar empleo y recursos económicos suficientes para retener a los pobladores en su tierra natal y evitar así la migración que tanto acontece en esta tierra. El actual ayuntamiento se ha preocupado por la situación de nuestro ejido. Es por ello que se enfocará 100% en la proyección de estas etapas que tanto beneficio atraerán para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!